Me he encontrado una flor en medio de la ciudad La cuidé con mucho amor y le di mi corazón Un día se marchó a buscar un mundo mejor Ella nunca me llamó ni tampoco me escribió Llovieron lágrimas de amor cuando te fuiste de mi vida Llovieron lágrimas de amor, se inundó mi corazón Llovieron lágrimas de amor cuando te fuiste de mi vida Llovieron lágrimas de amor, se inundó mi corazón Decidí irla a buscar Un coyote me llevó Nunca nadie me dio razón Ay mi amor, ¿dónde se metió? Le busqué en Nueva York, desde Brooklyn hasta el Bronx Terminé en Jackson Heights y tampoco la encontré Le busqué en Nueva York, desde Brooklyn hasta el Bronx Terminé en Jackson Heights y tampoco la encontré Nunca voy a ver a mi noviecita 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 A mi noviecita